Este es un caso, un caso de un trabajador que sufre un accidente y lógicamente, si ustedes notarán, pues aquí ¿qué cosa falta? Falta la camilla, ¿no? Una buena camilla, falta una enfermera quizás, también el botiquín, etc. Que muchas obras no lo tienen. Por eso es la función de los señores de la Sunafil controlar todo eso, ¿no? Tienen que ir a las obras y chequear si tienen la camilla respectiva, tienen el equipo de primeros auxilios con los medicamentos básicos, ¿no? Entonces, lógicamente, otras situaciones, ¿no? Tienen que saber también, en toda obra cuando se apertura una obra, ya el prevencionista de antemano tiene que saber ya, digamos, el hospital más cercano o la clínica más cercana o la posta más cercana, ¿no? Porque no es que sucede el accidente y luego van a estar buscando, pues, en los archivos, preguntando dónde queda el hospital, todo eso, ¿no? Eso no puede ser, pues no puede ser posible. De antemano tiene que saber dónde está la posta más cercana a la obra. Y todas las direcciones, ¿no? De las personas que participan en la obra, la policía, el bombero, etc., ¿no? De los residentes, ¿no? Para poderse comunicar. Tiene que saber eso el encargado, ¿no? En este caso el administrador de obra. ¿Pero Zunafil también debería de supervisar este tema de cuando los chicos están sin gasto, sin almés? Sí. ¿También deberían de ir a obra y supervisar? Sí. ¿Dices también que ellos no acatan las órdenes del supervisor de obra? Bueno, lo mencioné, ¿no? Las Zunafil son funcionarios que van a obra, ¿no? A ver que en toda la obra todos los trabajadores tengan su respectivo equipo. Aparte de eso, también ven toda la dificultad, ¿no? Que pasa el trabajador. De repente no le pagan puntualmente. Ellos ven, van a ver todas las deficiencias que podría haber en esa obra, ¿no? En este caso, pues, si el trabajador está en su derecho de quejarse a estos señores, por decir, pues, yo podría decir que a mí no me dan guantes, ¿no? La empresa no me da guantes. Entonces, los funcionarios tienen que, digamos, notificar, en este caso, al residente, ¿no? Oiga usted, señor residente, la gente se queja de que no tienen guantes. ¿Qué pasa, no? Entonces, yo tengo que decirle, tiene que ustedes darle sus guantes, sus guantes, su casco, etcétera, todo lo que le falte, ¿no? Entonces, si para UB, digamos, no hacen caso, lógicamente, yo le aplico la multa, ¿no? Yo a los dos, tres días vengo y le aplico la multa, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Las multas que se le aplican. Entonces, ya le dije también de que ninguna empresa, pues, va a querer pagar la multa, creo que era la más baja, 145 mil soles, ¿no? Es bastante. Prácticamente es la utilidad, podría ser la utilidad de una empresa. Entonces, ese es el caso, digamos, de las empresas bien constituidas, ¿no? Hay empresas informales, pues, lógicamente, que de la noche a la mañana para hacer una obrita, pues, ¿no? Han ganado de repente. Entonces, lógicamente, cumplir, lo cumple, pero a regañadiente, ¿no? De repente le dan casco nomás, pues, ¿no? O zapato, ¿no? Pero no le dan guantes, ¿no? No le dan lentes, etcétera, ¿no?